¿Cómo estás? Ahora yo tengo una persona que tiene muchos problemas. Y yo soy Aaron. Aaron, ¿a mí dices qué es tu problema? Pues, señor Jonathan, yo tenía este problema por muchos años. Yo soy muy antipático porque yo tengo cuestiones de ira. Sí, Aaron, claro te ayudo. Yo tengo una clase para que se llama, ¿Cómo ser amable? Y yo voy a enseñarte a ser amable. También mis compañeros, Moaz y Rebeca, van a ayudarte. ¡Empezamos las clases!